Buenas, buenas su merced Disculpame porque yo sé que tú estás esperando los videos de la casuski Yo ya estoy por acá en la nueva casita, en el nuevo apartamento Ando por acá con Diana No les puedo enseñar mucho porque por supuesto se vienen todos esos videitos Donde les voy a enseñar más a detalle pues qué onda por estos lares Pero hoy como para variar un poco y además porque justo me ha llegado hoy Este pedido quiero hacer con ustedes el video Que como ya vieron por allí abajo Se va a hacer el día de hoy Hoy día mi amor Voy a hacer un video que no es por ser exagerada marita Hace mil años yo quería hacer Por acá tengo este bebesauro Este monstruo de paquete que me ha llegado Que no tengo ni la más... Los vecinos no me van a grabar Que no tengo la más mínima idea de qué hay acá Es una caja misteriosa Y no estoy mal, costó un millón de pesos Acá les dejo el dato exacto porque no me lo recuerdo ahora Pero gorda ¿Cómo te sientes mujer? ¿Qué vas a presenciar? Este gran suceso en la vida Quiero que me regales unas cositas Ella reciclará cada cosa No me guste de por acá De hecho no tenemos... Diana no sabe tampoco qué es lo que hay acá No sé si hay ropa, no sé si hay cosas para el hogar No sé si hay accesorios O sea, no tenemos idea de nada Yo estaba tan emocionada por este video Que antes de subir los videos de la casita Y de todo este nuevo cambio en mi vida Dije, les voy a subir el de esta caja misteriosa Porque, amor, se acerca la Navidad Por supuesto De hecho, esta cajita misteriosa Es en colaboración con Mihao No sé qué hay acá O sea, no sé Pero después de que miremos Y después de que escoja Cuáles son las cositas que me gustan Les voy a dejar los links Allí abajito en la cajita de la descripción Para que ustedes se pasen Y se compren lo que se supone que va a haber acá Así que nada, vamos a empezar Porque me estoy muriendo de lo intrigada que estoy Vamos a darle Y, amor, como nuevo apartamento Nuevo lugar, nuevo de todos Escogí este fondito Para sentarme aquí con ustedes Que de hecho, doña Diana Me puede hacer el favor y me la devuelve Que es que ya está Que sale corriendo por esa puerta Y se me la lleva Que pase la desgraciada Con mi cajuski Porque Ella, mi amor Ella no se me va a ir acá Sin sus chiritos, bueno Ya es el ánimo Por tu Por tu Ya es mejor para ir a todo mi asiento Mi amor Para que observes Con qué te vas a quedar Ay, ya quiero que vean la casa Mi amor Tú no te puedes perder Los siguientes videos Porque yo te estoy dejando Más alborotada Con todo esto Pero bueno Acá tengo este cuchillito Que parece una navaja Entonces lo voy A esconder un poco Te comieron Te comieron Esperen, esperen, esperen Es que en el primero Me deshago este cuchillito ¿Por qué? Doña Borobaca después Estrena el apartamento Tirándose los muebles A cuchillazos Les voy a contar Mi inspiración para este video Por supuesto Es Mato Garcés Mato ya no es para nada Activa en YouTube Con videos Pero ella siempre fue mi inspiración Para hacer videos de Shein Gracias a ella Yo conocí a Shein Hace como 6 años Ella creo que fue la que creo Si no estoy mal Este tren De cajas misteriosas Como de ropa O de cosas para el hogar Bueno Más bien Con tiendas chinas Tienes que me llevan bien Mi amor Esperen que Diana vean Ella no me ayuda A organizar ese mami ¿Vas a ganar las 5 lucas o qué? Atenta Atenta La bella madre No sé si Diana Tal vez me quiera ir tirando Como las cositas Como para no todo el tiempo Tener la caja acá Espérate Yo tomo el airecito Porque estoy viendo un color Un color que parece A los pantalones de Diana Unos pantalones que Te compro hace mucho tiempo No sé qué es esto No tengo nada con ese color ¿Pero si es ropa? Yo creo Parece un mantel Pero yo no lo sé ¿Por qué ahora sí? Como que yo no lo sé Se le senté mucho el asiento Ay no No lo siento Esto está mal pete Creo que es ropa No sé si son manteles o hijas No lo sé Pero bueno Vamos a empezar Esto parece como una blusa Para mi mamá Una salida de baño No Ay va a ser sí Es como una salida de baño Pero enteriza Yo creo Esto es una seda A ver Diana Que vende trajes de baño Oye Con la buena mínima Que la seda Yo ya me vendería Toresta Ya que estamos en la vida Treciendo En la cámara Se me ve demasiado linda Se me ve súper linda No estoy muy segura Si es una salida de baño O un vestido No sé Vamos a medírmela Mirámosla primero A ver qué pedo Y pues ya me decido Qué pedo Ok amor Por acá ya tengo Mi doña Sabana Realmente es que no me mata O sea como que no sé Yo me siento Espérate tú No sé cómo me siento Pero siento que no me queda O sea Me siento la diosa griega Así Lo único que espero Es que realmente sea Una salida de baño Porque si no lo es Como vestido Para ponerse en la casa O sea No Así Sin holanda Ok Vamos a ver con la siguiente Pero espérense No Zapatos Marica Vamos a estrenar Zapatos No pero esperen Porque es que Esto Marica Esto O sea yo siento que no O sea esto es como para El canal de barranquilla Sin embargo vamos a ver Cómo me queda No sé si Diana la quiere reciclar No me la pones pues No marica Parezco la hija de Dios Que me despidas con esta guba Ya verá Acá puesta O sea No 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 Yo nunca me había puesto Una vaina así Y además El estampado No Súper malísimo Qué pecado Ni una cosa Ni la otra El estampado Ni el diseño Nos vemos Ok Por acá Ya que están a la vista Los zapatos Vamos a ver Qué es esto Parse Están re lindos Están lindos Ok Esperen yo me voy Esto merece Toda la atención del mundo Aunque No sé O sea Yo siento que si yo hubiese Escogido todo esto No hubiese escogido Estas sandalias Porque son muy mi estilo Tengo muchas sandalias así O sea El material Se ve súper bueno Lo de que Uy marica Con esto le pegan a uno Un cascorrazo Y quedan en el piso Oye O sea Como que Como que sí Pero no No las hubiera escogido Realmente siento que No me hubieran llamado la atención Pero ya de tanto verlas Se me hacen muy tiernas Esperen me la mire O sea que me la mire Acá de una vez Bueno me la mire Ay marito Se ven muy lindas Me encanta No parse Se ven muy lindas En sí No marica Quedan súper lindas Por supuesto Les tengo que dar Un 10 de 10 Porque No Pero por acá Hay una Son unas sandalias Marica Están súper Súper lindas Estas sí las veo pequeñas Nada más hubiera sido mejor Pero Mira Marica No Estas sandalias Están demasiado divinas Mira tú nada más Mi amor Combina a la perfección Con los nuevos pisos De esta casa O sea Me encantaron Me encantaron Me encantaron Me siento Lujosa Ok Pero vamos con lo siguiente Porque ¿Qué es esto? Me da un poco de miedo Este tipo de telas Porque siento que van a ser vestidos Y si son vestidos Pues yo no uso este tipo de telas En vestidos Es un punto Pero es que esta tela A mí no me gusta No sé por qué Esta tela Yo no sé qué es esto Pero Es bonita Porque es un tipo de tela Que estira Mira yo a ti No lo hago así Mentira Vamos mejor Yo me cambio Porque es que yo Me quiero poner esto ya Marica De hecho no se da Cuatro de forma Porque mi amor No tiene de dónde darse Pero es que yo con esto Me siento como una chica Dedicadora a la palabra Del Señor Jesucristo Esto simplemente No es para mí Discúlpame Que yo me puse acá El calzón alto Es que para que se me viera La figura de Kim Kardashian Pero ni así Material El diseño No ajusta acá Ni ajusta allá Ni me ayuda a sacar Ni me ayuda a crear Ni me ayuda Lo que nos está ayudando O sea no Ok ahora sí vamos Con los accesorios Que había ¿Listo? Ok ¿Ves lo que es? Son como unos areticos Que están guapos Pensé que eran rígidos Pero vean O sea literal Es cadenita Así súper flexible ¿A qué me los pongo? Diana ¿Me los pongo? No No Marica O sea me siento que Con traje de baño Con sombrero No Con un vestido playero Con un vestido ilegal Con todo Por acá tengo un collar como Alias la Diana Una víbora Por acá Estos plateados No Si me siento ya demasiado extravagante Con esto Esto para mí es perfecto El color La forma No los cambio Ay qué pereza Pero me lo voy a cambiar Ok pero pasé del verlo todo Al verlo nada Obviamente ustedes de lejos No lo van a ver Pero se ven lindos Eso por accesorios Vamos Un jean Un jean Marica se ven lindos O sea es que yo Para pedir jeans Parse yo Yo soy un poco muy difícil Ok Ay mira Ahí está lindo Obviamente de cintura Siento que me va a quedar Bastante grande Porque si se ve Muy grande Pero se le coge Mi amor Nada que la señora De la esquina No pueda solucionar Vamos a ver quién está Dicho y hecho Mi amor O sea acá caben Dos Camilas Vean Me queda siempre Como unos Ocho centímetros De que tengo que mandarle A coger Cuatro centímetros A cada lado Creo que así se vería lindo Si es que no me acuerdo Por el tono Por la bota Así campana Y por los rotitos Creo que si se me vería Súper lindo Pero si tengo que mandarle A coger un montón Porque es que Esta vaina me queda Demasiado Juagada Por supuesto Lo voy a dejar No tengo pantalón Así tan ancho con rotos Creo que solo tengo uno El que me pongo siempre Pero ya tengo uno más Así que me encanta Pero bueno Voy a ir un poco al fondo ¡Mirdias! Marcio yo Yo me traje las medidas De Luis hoy Porque no encontré Medias Yo estaba pensando Comprarme medias Vean ese morro De medias De todos los colores El café Esto que es azul Azul oscuro Gris Azul del otro El negro El zapote Esto me cae del cielo Parse Venga miramos a ver Si me quedan Porque las veo Ay que chiquiticas No parse Y ahora también por allá Tienen las de Luis Me va a tocar regalarles Porque a Chinita Me le puedo dar Medias del niño Ok ya me está empezando A emocionar esta cosa Creo que me voy a seguir Yendo para abajo Bolsos Marica Yo que tengo Eje bolso Que la mantiene Eje bolso viejo Se la pasa más En el piso Que en el hombro ¡Bien! Una cocodrilo Está lindo Siento que si es más bien Como elegante ¿Cómo? Pero como chiquita bien ¿No? A ver se los enseñé Un poco más de cerca O sea si la calidad Se ve que pues está suavecita No es como que se vea Lo más fino de la historia Si trae cadenas Y son cadenas doradas Entonces si siento Que se ve un poco más elegante Ay marica Pero vean Se pueden graduar Para que quede O ya sea en el hombro O O en el hombro Ok Por acá estoy viendo algo Que tiene un estampado Que se ve bello Este estampado Me huele A vestido playera Marica Ojalá sí Es una blusa Es una blusa Pero está muy linda Está súper coqueta La blusa No parece Mira el pecho No está pequeña No sé si me vaya a quedar ancha Está ya ese Espero y aspiro Me quede bien Pero está de total Mi gusto Diana ¿Cómo la ves? ¿Te gustaría quedársela? Sí Pues toca que la compre Mi amor Para que vaya y la compre Es marica Yo le tenía Demasiada fe A esta blusa O sea así como que se ve linda Se ve como súper cenicienta De que las florecitas Se ve súper cute No sé Que el brasier Lo hace ver más mal Pero o me ven el brasier O me ven las chichis En el rago Escurridas Así que me dejé el brasier Porque esto me queda Demasiado grande Está ya ese Si no estoy mal Esta blusa me queda súper grande De copas Es súper chiquitito Está muy grande Me toca mandarla a arreglar Ok Ahora sí volveré Al comienzo Bueno A la parte superior Supongo que son dos paquetes En uno No es esta tela Es esta tela Como la de esto No esta tela Ganadora merecedora Ganadora merecedora Del Oscar de las telas Ay ojalá sea una blusa Y no sea una falda Es una blusa Marica Mi blusa favorita Era demasiado igual a esta La había comprado en otra página Pero como que nunca Las volvieron a traer Aquí me la enviaron Vamos a ver si es la misma blanca Supongo que sí Están demasiado lindas Me encantan Porque se ajustan Muy muy bien a la cintura O sea yo ya me las conozco De pie a pie Vamos mejor yo me la pongo Creo que esta blusa Habla por sí sola Me encanta como queda Me encanta como Orma Realmente es que son muy lindas Son muy elegantes Yo necesito viajar a clima frío Para estrenármelas Porque esta y la blanca Me quedan divinas Divinas Mi amor Sin duda alguna Tengo nuevamente Mis blusas Favoritas Ok Por acá No sé qué es esto Parece una faja No sé qué es Es como en malla Lencerina Ay marita Voy No idea Antonella Marica No Ay marita Como así No está bellísimo O sea está como todo abstracto Vamos yo me pongo esto Porque es que esto Vamos a ver Vamos Ok more Este body Este body Está demasiado Genial Me encanta el tono Me encanta como me queda Me encantan las mangas Desde un principio Siento que Mis mangas Están más Qué preciosas Así que estoy muy emocionada Con esta nueva adquisición Ya me lo quiero estrenar Ok Este color está bomba Creo que lo único que he tenido Con este tono Es un traje de baño Hasta me cae de la frente Nomás Para este tipo de pecho Pensé en Diana Yo siento que a Diana Se le va a ver bomba esto Porque es que yo acá No quemo No me puedo poner brasier Si yo no me pongo brasier Me escurran hasta la rodilla Y mira tú nada más A ese culazo Que Diana tiene ahora No marica Dime tú cómo lo sientes Porque es que yo siento Que es el primer regalito Mi amor Que te va a estrenar No 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 Muchacha Vean ese tono Como le horma Bien El top le quedó Perfino No, parce ¿Qué tal? No me mires la cara Porque mira cómo estoy de estudiante Mírame el cuerpo Tía, chica Si me ve tu papá Te quito la lención Ahorita vamos a ponernos A llenar ese closet de amor Porque es que Tenga la navaja Yo no hice la navaja, mana Me pareció una navaja Oía eso Marisa Este bolso A la Meroguchi Oye No, Marika Tengo que admitir Que lo hago aquí Está muy apachurrado Yo creo que del viaje Pero está muy lindo No, vean Ahorita que tengo que salir Me lo tengo que llevar Porque está preciosísimo Wow Las tiras, parce Están Regias Marika trae Para el bolsito chiquito Para el bolsito largo ¿Qué onda Con la tecnología? Tengo que admitir O sea, la tienda Como que a una o dos cosas No le atinaron Pero en la mayoría de cosas Así Es como una blusa corta Tipo corsé No Esto está a la moda Esto está fashionista Tiene cuerda y todo Entonces, esperen Yo me la como a ver Como me queda Oigan, no O sea, esto es un simple Y rotundo No Me queda demasiado grande Disculpen mis canciones De Kim Kardashian Esto no cierra más Está demasiado grande Cuando no cierra más Es porque está muy grande Esto acá me queda Demasiado flojo O sea, acá me queda Un espacio demasiado horrible Vean como No sé Toda como una Cerda embutida Me queda demasiado horrible Y me da mucho pesar Porque estaba muy lindo Estaba como muy cute Me da rabia ya Ok, ya voy a acabar Tengo que hacerle rápido Porque la cámara Literalmente está en serio Tengo este bolso Este bolso es muy parecido Al que les digo Que mantienen el piso Parecido Pero no es el mismo Están súper arrugados Por el envío Entonces como que Se tarda bastante En llegar a su forma natural Y siento que la calidad Sí está bastante maluquita Este sí deja mucho que desear Además porque se ve Que es súper baratito Ay, marica No Yo creo que son pijamas Donde estos sean pijamas Parece Hoy me empillamos de una vez Obvio que son pijamas Y se ven Espectacular Vean Ay, es en pantalón Ok, es Ay, marica Son tres piezas Vean la blusita Vean, por supuesto El chorcito Y vean la batica Marica Está de kawaii Hace mucho tiempo Hace como dos años Yo me moría Por tener pijamas Con bat No es que Abramos la otra Se ve mucho más diferente Ah, ok Es camisa Hay como unas muñecas acá No, qué es eso Es como una madrina No sé qué es Y traje las pantalonetas No, marica Yo estoy demasiado Encantada con estas pijamas Tengo que admitir Que la batica Me encanta Por la bata Tengo los dos estilos Que me gustan Como que Me gustaba esto de esta Me gusta esto de la otra Y tengo ambas Entonces está demasiado lujoso Creo que les voy a enseñar Unos clips muy corticos De cómo me quedan ambas Y por último Su merced ¿Qué es esto? Y no sé qué pasó acá Es como un bolso Marica Marica ¿Qué es esto? Sí, es como una correa Es tan linda Miren, ¿esto qué es? ¿Qué? Creo que yo ya había visto esto en la página Y de hecho compré algún muy parecido Ay, marica No Vamos a la envidia Vamos a la envidia Porque todo se resuelve Pues midiéndola ¿No? Oh my goodness Necesito que me admires Esta belleza Yo me siento La mafiosa Estra todos del barrio Nunca me habían puesto Algo así en jean En la parte superior Y siento que se ve divino Definitivamente Tengo que usar jean Cositas en jean Más seguido Porque me encanta Definitivamente Este sigue De que yo ya me había pedido Así que me va a tocar Cambiar el mío O que me devuelvan el dinero Porque está demasiado precioso Me encanta Con tenis blancos Con tenis negros Con todo tipo de tenis Siento que va muy lindo De verdad Mil de diez A este contigo Pero more Dime que tal Mi primera caja misteriosa Si te gustó ¿Qué piensas tú De este tipo de videos? Realmente es que a mí Me encantan Como les digo Durante mucho tiempo En mi vida Desde que empecé A ser youtuber Quise hacer En algún momento Este tipo de videos Y no sé O sea estoy demasiado Impactada Si tenía mucho miedo Al principio Porque obviamente Es bastante dinero En estas prendas Y no tener la oportunidad De escoger Qué iba a comprar Es un poco frustrante Hasta no lo iba a hacer Porque tenía miedo De que no me gustara nada Esto de hecho Es una campaña De caja misteriosa Que sacó Un hijao No sé si siga la oferta No sé si ustedes Quieran aprovechar esta oferta Pero tienen que ir a visitar Su página web Amor yo te animo A que tú Te pidas tu caja misteriosa De verdad Si puedes hacerlo Hazlo Porque yo estoy encantada Con todo O sea no puedo creer Todas las cositas Que me han enviado Y por supuesto Que yo estoy siendo La más feliz del mundo Pero bueno amor Yo espero que te haya gustado Demasiado este video Si quieres ver más videos De cajas misteriosas Házmelo saber Podemos pedir de todo He visto cajas misteriosas De Amazon He visto cajas misteriosas De la tip web Pero no sé Díganme ustedes Si les gustaría seguir viendo Estas cajas misteriosas Yo estoy demasiado emocionada Así que nada amor Todos los links De todo esto Estarán aquí abajito En la cajita En la descripción La página web de Nihao Y mis redes sociales Así que amor Ahora sí No siendo más Nos vemos este martes Con los videitos De mi mudanza Espero que te guste Todo lo que te tengo preparado Nos vemos este martes Con un nuevo video Diana está en el baño Haciendo poposita Así que la vamos a dejar tranquilita Yo me despido con ustedes Bye Bye